El incendio Miren mi gente Aquí el otro día vine Estaba siguiendo el agua A donde se mojaba este río Y ahora Me encuentro con la Con la sorpresa Que este río ya se secó Si apenas el lunes Esta semana Apenas el lunes vine Y estaba corriendo agua Y ahorita miren ya Pero creo se secó Porque cerraron el agua Para que ya Estara juntando para los incendios ¿Cómo están? Como les digo Estaba enseñando Como les enseñé estas imágenes Hace poco Vine aquí a este río Que hace unos 2-3 días Venía siguiéndolo Y hasta aquí Lo llegué el otro día Por aquí Desde que los dejé Y de aquí Iba a empezar a grabar Pero Al parecer ya se secó Cerraron las compuertas Para que ya no pase agua Para conectar agua Para los incendios Como miren Ahí fue un incendio Bien grande Ya ahorita Ya miraron ahí Las fotos Las primeras escenas Que cuando empieza el video Allí se miran los incendios Y es una tristeza Que se esté quemando Los cerros La fauna Pues todo Todo lo que es De la naturaleza ¿No? La tristeza Bueno pero Ni modo Vamos a seguir Voy a seguir Para arriba Ahora ya Voy a los túneles A ver que me encuentro Apenas en la mañana Cerraron el agua Porque miren Este pescado Este pez Está Se murió en la mañana Te ves No está No está descompuesto Quiere decir Que hace Hace rato No 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 Yo creo que en la mañana Fue cuando la cerraron Y Aquí ya vamos llegando Miren el túnel Ahora si vamos a cruzar Un túnel Aquí Lo más es que tiene agua Y va a haber Varios pescados Ahora si voy a Cazar pescados Miren Híjodale Sorpresas Que te da la vida Ahí hay uno Miren Ya lo miraron Ahí está uno Pienso que Donde se encharcó el agua Ahí va a haber bastantes Creo que esta noche Cero pescado Pero creo que Va a entrar Un túnel de este Está Está No sé cómo está el agua Yo creo Vaya este túnel Está medio Está medio Pues hay agua Voy a apoyarlo por arriba No voy a pasar por aquí Porque Hay agua Y Voy a brincar por arriba No quiero mojarme Mis zapatos Bueno Ya brinqué Los zapatos Son subidos Un subidón Un barranco Pero ya estamos aquí abajo Y vamos Sobre el túnel Del otro lado Y Aquí está La agua Hijo de eso Miren mucho pecesillo Miren Mucho pecesillo Caracoles No sé si esos caracoles Se coman No sé si el caracol De agua dulce Se coma La verdad Hay muchísimos Hay bastantes Allá abajo Me encontré Otro puño más Muchos caracoles De agua dulce Y la verdad Que yo no sé Si se coman Miren aquí Están los charcos Que van quedando Como les digo Miren Aquí mucho Mucho caracol De agua dulce Hay muchísimos No sé si Como digo No sé si se coman Así es que Como ven Estamos ya aquí Vamos a ir Para adelante Para allá Por allá Para arriba Vamos a ir Para allá Miren Allá están Los godornices Y ahora les traigo Una resortera Ahora si hice Una resortera Media Media hechiza Pero la traigo aquí Se los voy a enseñar Una resortera Que me hice Hechizota Miren Miren Y ahorita Y pega bien Eso ya la calé Bueno vamos a ver Si Que miramos Más para adelante Ahorita acabo De llegar aquí Aquí ya había venido Miren allá Está el túnel Y La verdad Que está medio cabrón Está feo aquí Y miren Aquí están venidos De las Holondrinas Ya se fueron Los pajaritos Camas Todo esto Miren 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 Y ahí hay más Pero saben Que Está muy oscuro Miren Ahorita es temprano Ahora todo va a ver animales Miren 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 En el túnel adentro Miren Mañana Vamos a investigar Estirar Estirar Tiene que arruinar La lámpara Y ahorita Voy a seguir Voy a seguir Por ahí Por aquí Por el agua Miren Como digo Aquí están los pescados Ahí está un pez Miren 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 Ya se murió Ahí está otro No Bueno Voy a seguir Para adelante A ver Que me encuentro Miren Miren Aquí está El agua Seca Ya El río seco El canalito Y si miran Allá Al fondo Miren El humo Allá Está El incendio Andan Los bomberos Enfrí Aga Ya Es el canal Donde me metí Está feo Tenebroso Ahí está El mesero Donde se mete Quiero mojar Los zapatos Pero ya Miren Miren Este pinche pescado Me asustó Pensaba que era una piedra Ahí está Y hay varios Aquí Yo creo De esos Es el único Que he mirado Aquí Por Ahí está El otro Tú Eso Lo va a pasar Ahí van los aviones Andan Los aviones Vea Apagando El incendio Bueno camarada Aquí me despido Porque ya me ha llegado La noche Y todavía tengo que Caminar un buen Trecho Híjole Porque no quería Que me agarrara La noche Pues ya me agarró Tengo que cruzar Un cerro Todavía Hijo de la jodida Bueno Nos vemos En el siguiente video Si les gusta Denle like Y si no También Ya les dije Si no les gusta También denle like Ok Bueno Nos vemos En el siguiente video Miren Todavía tengo que subir Esos cerros Para llegar No tengo el carro Hijo de la jodida Y Y ya ahorita Van a salir Los coyotes A tomar agua Ahí y bajan A ese Al laguito Al canalito Miren Ahí está el canalito Seco ya Algo va siguiendo Miren Hijo de la Bueno Nos vemos Miren mi gente Ese incendio Tiene como 15 22 días Que empezó allá Por el lado De Los Ángeles Y Lo que Ya llegó aquí Ya llegó aquí Las montañas De Pander Aquí Que bárbaro Yo no sé Los bomberos Como Con tanta tecnología No hacen nada No hacen nada Los bomberos Nomás miran el fuego Nomás lo van mirando Y mirando Pero ni modo pues Es una tristeza Que se queme Tanta Tanta fauna Que mueren Los animales Fauna Todos Ni modo pues Nos vemos Miren nomás El incendio Ya está llegando Aquí A las montañas Aquí cerquita De El pueblo Hijo de Es nueva luma Y ahora si Yo aquí Ya me perdí A ver por donde A ver si Cómo puede llegar El carro Ya me escureció Ya me escureció Sí El carro Lo tengo Pasándome A ver si puedo Pasar por aquí A ver si Vamos a hacer la lucha Ya me escureció Ya me escureció